Fui invitado a ser parte del COE Cantonal, parte del señor alcalde, como presidente del COE, en donde analizamos varios temas y qué bueno que se llegue a conclusiones en donde todos vamos enfocados en una misma línea. La seguridad, la vida de las personas es nuestro principal objetivo. Ya en el contexto del cambio de luz, pues en el semáforo, significa también tomar varias medidas de prevención. Y entre ellas son los controles y las inspecciones que hemos solicitado, en mi caso como intendente, pues se pidió a la comisaria de policía que inicie los procesos de verificación en los locales que son sujetos a control por parte del Ministerio de Gobierno para que estas actividades efectivamente den la seguridad a sus clientes, den la seguridad a quienes dependen directamente de la actividad como empleados o como funcionarios. Entonces en eso estamos trabajando, hemos observado luego de un recorrido en el mercado que los protocolos se cumplan. Nosotros ya venimos de una experiencia que la vivimos en Cuenca con el cierre del mercado del Arenal, que es el principal punto de abasto de la provincia y por qué no decirlo de la región, porque es un centro en donde convergen comerciantes de varias provincias, para que obviamente se cuente con verdaderos planes de contingencia, que se tenga un plan B en el supuesto caso de un cierre temporal del mercado, por algún caso sospechoso o por algún caso confirmado de COVID. Entonces es fundamental entender primero que este sector de la economía es tan importante porque viene a constituir uno de los primeros eslabones en la cadena de comercio de productos de primera necesidad. Se está trabajando, se creó una comisión dentro del COE cantonal para que se trabaje articuladamente entre el GAR municipal, la comisaría de policía, la jefatura política, en donde se van a ir diseñando protocolos para todas esas actividades, pero hacíamos la observación para que los pasillos donde tenemos locales frente con frente se vaya manejando un sistema de calendarización para que el uno funcione un día, el otro el otro día, a fin de evitar aglomeración en el interior. Me pareció bastante bueno el protocolo que está ya aplicándose en el mercado, el túnel de desinfección, haber logrado un solo ingreso y una salida distinta, es fundamental para evitar los contraflujos entre las personas. Así es que creo que hay cosas, algunas cosas así pequeñitas que son mejorables, lo hemos conversado con el señor alcalde y lo interesante de este trabajo es que no hay posiciones cerradas. El COE nacional lo que ha hecho es dar lineamientos de manera general para que los COE cantonales apliquen esos lineamientos a su propia realidad, porque cada cantón vive realidades distintas, entonces bajo esa lógica se está trabajando. ¡Suscríbete al canal!